Hoy día voy a topar un tema interesante para muchos de ustedes y este es trabajar desde casa Trabajar desde casa tiene sus pros y sus contras Como emprendedor nuestro objetivo y mi objetivo primordial para trabajar desde casa primero es efectivizar mi tiempo y segundo ahorrar costes operativos Ahora vamos a analizar desde un punto de vista crítico y puntual cuáles son los pros y cuáles son los contras El primero de los pros es que tienes más tiempo solo y puedes efectivizar tu trabajo como tú quieras Y te evitas distraer en cosas de temas como sociales, conversar con algún compañero o alguna compañera de algún tema totalmente trivial Ahora, también hay un contra, es decir que te puedes distraer solo Y en este punto las redes sociales te pueden acabar el tiempo Yo lo que he hecho es desinstalar todas mis apps de redes sociales, juegos de mi celular Y trato de cierta manera de ni tocarlo Es decir, ni siquiera checo el whatsapp por eso me duro un montón de tiempo en responder Pero no importa, puede esperar todo, puede esperar a menos de que sea un cliente tal vez Pero todo puede esperar Otro tema indiscutible y que es un pro es tu ahorro en costo operativo Pues si tienes una empresa, un negocio o una inversión que te está dando poco dinero o nada al principio Lo que tú puedes hacer es ahorrar este dinero y esto te va a servir un montón Porque no te vas a ver tan enfrascado en el hecho de decir, oye estoy perdiendo plata ¿Sí? Entonces de cierta manera puedes reducir tus costes y esto es básicamente una estrategia nada más Es cerrar un poco el grifo en, digamos, en comodidad, en excentricidad, en lo que te gustaría tener O en el estilo de trabajo que quieres llegar a tener por un momento solo hasta que esto despegue Obviamente recuerda que estas son estrategias y esto lo hacen las empresas siempre Hay empresas que cierran, por ejemplo, cuando despiden empleados Cogen despiden empleados, es una estrategia para amenerar costos Cierran plantas, es una estrategia para amenerar costos Entonces, ¿por qué no tú como emprendedor haces esto? Simplemente cierras el hecho de tener un gasto de una oficina, un coworking, un espacio fijo Por trabajar desde tu casa, momentáneamente, hasta que tú así lo desees Un contra es que a veces te puedes sentir totalmente solo Y la soledad a veces hace que tu mente asuma eso como ociosidad Y cuando tu mente está ociosa se pone a pensar en un montón de tonterías que no sirven para nada Y ahí es cuando vienen muchos problemas del tema de la desesperación, el tema de la depresión El tema de inseguridades y muchas otras cosas que te afectan a como emprendedor Porque siempre vives bajo incertidumbre Entonces es importante de que este tema de la sociedad y la monotonía de estar siempre en un lugar Trates de manejarlo A mí lo que me ha funcionado para contrarrestar esto es salir a correr y hacer ejercicio todos los días Y otra cosa también es que siempre que tengo alguna oportunidad de salir entre semana Así sea hablar con un amigo sobre negocios, hacer algo con mi novia, visitar algún amigo O cosas por el estilo, lo hago Así sea que atrase ciertas actividades, pero eso me ayuda a mí muchísimo A distraer mi mente y tener un panorama distinto Otro pro bastante interesante de trabajar desde casa Otro pro es que te haces mentalmente más fuerte Y esto a qué me refiero Verás, pero el hecho de estar trabajando en casa Tienes tiempo de reestructurar tus metas y un montón de cosas más Pero lo que a mí me pasa al menos es cuando ves redes sociales Te llenas de toda esta idea de lo que es el éxito Y es el típico video donde sale un tipo con un carrazo Y enseñándote lo que supuestamente es el éxito y lo que es el emprendimiento Cuando realmente lo que les estoy comentando es emprender Simplemente abaratar costos y hacer lo que puedes con lo que tienes Obviamente esto no siempre va a ser así pronto Y es lo que yo quiero es tener un edificio con oficinas y todos mis empleados trabajando ahí En un ambiente totalmente bacán, innovativo y chévere Pero esto será en un futuro Ahora tengo que hacer lo que puedo con lo que tengo Eso es emprender, es el hecho de darte cuenta que eres totalmente vulnerable a lo que estás haciendo Recuerda, emprender o cuando decidiste emprender Esto es básicamente darte cuenta de que puedes tener éxito o que no puedes tener éxito Y que debe importarte un pepino todo el ruido que hay en el medio de eso Todo lo que ves, lo que comentan, lo que critican, lo que comparten Entonces, ¡al diablo! Tú céntrate en mejorar tu mentalidad y decir que esto solo es por el momento Y recuerda, cuando regreses, pasa atrás y te acuerdas de dónde son tus orígenes Y veas a un emprendedor que está pasando lo mismo Le vas a poder dar un consejo enfocado Y no le vas a hablar sobre riquezas, carros y otras huevadas Que simplemente no te llenan espiritual ni mentalmente Eso es todo por el video del día de hoy amigos Recuerden, emprender se trata de eso Sobre tener la libertad de trabajar como tú quieras, en lo que tú quieras y donde tú quieras Nos vemos en el próximo ¡Gracias!